Casi media tonelada de droga fue decomisada en un operativo ejecutado durante este fin de semana en el cantón general Villamil Playas, provincia del Guayas. Cinco ecuatorianos y dos extranjeros fueron detenidos. Ocultos entre matorrales o fingiendo ser simples peatones a través de las polvorientas calles, el equipo de la unidad de inteligencia antinarcóticos ya se encontraba muy cerca de la organización desde el viernes pasado, pero no fue sino hasta el sábado con el primer cántico del gallo que dieron el golpe. Siete personas detenidas entre ecuatorianos y extranjeros, hasta ahora dos extranjeros y los demás son ecuatorianos, españolas y colombianos. Y estas personas han sido encontradas con 15 maletas de clorhidrato de cocaína, aproximadamente entre 400 a 500 kilos. La droga es traída efectivamente desde el país de Colombia por rutas que todavía continúan en investigación. Hace 15 días la organización alquiló esta residencia en el sector de La Victoria. La madrugada de este sábado llegaron con la camioneta y el cargamento. Se sabía que en pocas horas tenía que abandonar el lugar. Eso sí, se investiga si la ruta de escape hacia el extranjero era a través del mar o a través de una avioneta que posiblemente estaba prevista aterrirse en un espacio cercano a este sector. La sustancia tenía pensado llevarlas a Guatemala. Es en las inmediaciones de este lugar, se están haciendo los reconocimientos respectivos, tenemos una pista cerca, así como también los lugares por donde salen las embarcaciones hacia mar abierto. Son 463 bloques de la sustancia decomisada. A varias cuadras de ese lugar allanaron un hotel en cuyo interior se encontraría el ciudadano de origen europeo, señalado como líder de la organización. ¿Cuánto estaría valorada esta sustancia en el mercado ilegal? Si salía, si llegaba a Europa, ustedes consideran que un kilo en Europa vale entre 60 mil a 70 mil dólares. Este mismo kilo de clorhidrato y cocaína puesto en los Estados Unidos tiene un valor más o menos de 50 mil dólares. Un tercer golpe se ejecutó en las calles 15 de Agosto y Paquisha, centro del Cantón. Allí se detuvo a tres personas a bordo de un vehículo. La misión de ellos era patrullar la zona buscando rutas con menor presencia uniformada para dar inicio al recorrido de la furgoneta que trasladaba la sustancia. Igualmente se manejaba la hipótesis de que efectivamente a través de lanchas rápidas se transportaba esto hasta un buque nodriza donde efectivamente transportaban la carga mayor que se trasladaba bien a Guatemala a Europa y fondeaban necesariamente las lanchas en ese lugar. La audiencia se tiene que hacer dentro de las 24 horas y lo más factible que sea en horas de la noche. Con cámara de William Franco, informó José Morales.